Música Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD La OPEP y Rusia acuerdan prolongar los recortes en la producción de petróleo hasta finales del 2018 Un nuevo paso de los países exportadores de petróleo para estabilizar el mercado del petróleo La OPEP, el cartel de 14 productores liderado por Arabia Saudí, acordó ayer en Viena prorrogar durante nueve meses hasta finales del 2018 los recortes en la producción que han logrado inflar los precios De no haberlos renovado, este pacto habría vencido el próximo mes de marzo A esa decisión se adhieren también 10 productores no miembros de la OPEP, grupo comandado por Rusia Tras meses de desavenencias y problemas entre los miembros de la OPEP, Rusia y otros productores inmersos en las negociaciones Finalmente han llegado a un acuerdo para prolongar los recortes de 1,8 millones de barriles diarios Hasta finales del próximo año 2018 La decisión con la que el mercado ya contaba es la continuación del golpe encima de la mesa que los exportadores de petróleo Dieron hace un año cuando anunciaron por primera vez en 8 años un recorte significativo en la producción Retirada del mercado de casi 1,8 millones de barriles diarios Desde principios de 2016 el precio del barril del PREN se ha más que duplicado hasta llegar a los 63 dólares actuales por barril Para cerrar este acuerdo la OPEP ha tenido que salvar las diferencias rusas que reclamaban un gesto que señalara el camino de salida de la política de recortes Por ello, un borrador del acuerdo establecía un compromiso estéreo para dar marcha atrás en los recortes en el caso de que el mercado se calentara demasiado Rusia aceptó este año por primera vez reducir su producción Pero ahora empieza a mostrar su impaciencia ante una política de restricción de la oferta Que beneficia a los rivales en Estados Unidos del petróleo de origen del fracking Tenemos que preparar una estrategia para 2018 Ha dicho el ministro ruso Alexander Novak Arabia Saudí por su parte Necesita unos altos precios del crudo Declara a la próxima salida a bolsa del 5% de su petrolera estatal Arankov Rusia necesita precios del petróleo más bajos Para equilibrar su presupuesto que es lo que requiere Arabia Saudita Y ese es un tema crucial Los futuros del petróleo reaccionan con alzas cercanas al 1% después de este acuerdo Por ahora, aunque los recortes han tardado en funcionar Los inventarios de crudo de la OCDE han comenzado a disminuir en los últimos meses de forma considerable Lo que ha elevado el petróleo del BREN a recuperar y rebasar los 60 dólares por barril Y el petróleo de Texas ha llegado hasta los 58 dólares No obstante, han añadido una cláusula de revisión del acuerdo Para la próxima reunión de junio del 2018 Por si antes de que finalice el año El mercado se sobrecalienta en exceso Según fuentes de la OPEP Así lo han acordado los ministros de petróleo En su 170ª reunión celebrada ayer en Viena Y tras varias horas de debate Donde, tras considerar que se ha avanzado considerablemente El objetivo establecido en la declaración de cooperación Aún todavía faltan detalles El presidente de la OPEP Y ministro de Energía e Industria de Arabia Saudí Khalil Al-Falit Indicó que actualmente es prematuro hablar sobre el abandono de los recortes Al menos por un par de trimestres Y agregó que el grupo examinaría el progreso En su próxima reunión en junio La salida se realizará muy gradualmente Para asegurarnos de no sorprender al mercado En ese sentido, Khalil Al-Falit explicó Que cuando el cartel se reunió en mayo Era evidente que había que trabajar más para lograr el equilibrio Por lo que se decidió entonces extender el acuerdo Por nueve meses más hasta marzo del 2018 Desde entonces La trayectoria del mercado ha demostrado Que la decisión de extensión fue correcta En mayo El exceso de existencias de la OCDE Fue de 280 millones de barriles Por encima del promedio móvil de 5 años Pero desde entonces ha caído casi un 40% A 140 millones de barriles En el mes de octubre De este modo, la reunión de los 14 miembros del cartel En Viena ha llegado a un buen puerto Al menos ha cumplido con las expectativas Que había creado Arabia Saudí Que es el líder del grupo de la OPEP El actual presidente de turno de la OPEP El ministro saudí de petróleo Khalid Al-Falit Había instado En el día de ayer en Viena A todos los países miembros A mantener el rumbo del actual recorte de producción Para poder estabilizar el mercado del crudo En su discurso inaugural De la 173ª reunión ministerial de la OPEP El ministro saudí había asegurado Que cada país miembro Debe asumir plena responsabilidad Por su contribución Es la única forma para tener éxito Para alcanzar nuestros objetivos de forma sostenida Instó a todos los países miembros de la OPEP A mantener el rumbo del recorte pactado El choque entre la OPEP Y el sector petrolero de Estados Unidos Se acerca a la hora de la verdad La reunión de los sectores del fracking de Estados Unidos Avanza con paso firme En su objetivo de intentar aumentar la producción de petróleo y gas Hasta máximos históricos Estados Unidos ha pasado de ser un país Que estaba a merced de las importaciones del exterior A ser un actor global en el mercado Ese cambio sísmico Ha sacudido el dominio de Arabia Saudí Y el cartel de la OPEP Obligando a estos productores A formar una alianza con Rusia Antiguo rival Para intentar mantener el control de los mercados mundiales Ahora es Moscú y Vladimir Putin Quienes deciden si el reinado de la OPEP Se prolonga unos años más En el mercado petrolero Esta extraña relación entre Rusia y la OPEP Está funcionando por el momento Puesto que las reservas globales de petróleo están bajando Y los precios se acercan a los niveles más altos En dos años El precio del petróleo Se muestra hoy un tanto plano El barril del Brent 64 dólares Mientras que el de Texas De referencia en Estados Unidos Se mueve en los 58,3 dólares Pero ahora que la OPEP Ha logrado extender las reducciones de la producción Los ministros no saben realmente Cómo reaccionará la producción De esquisto estadounidense Durante el año 2018 Las reducciones de la producción son eficaces Es indudablemente La decisión correcta Y el hecho De lograr un acuerdo con Rusia Ha sido crucial No obstante la OPEP No tiene el mismo poder El hecho de que Estados Unidos Se esté convirtiendo en el mayor productor de petróleo del mundo Constituye un cambio drástico Para los miembros de la OPEP Es sumamente importante lo que está en juego El príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammed Ben Salman Está embarcado en una transformación económica radical del reino Incluida una venta parcial de su compañía petrolera estatal Aranco Que podría representar una salida a bolsa más grande de la historia Los esfuerzos de los productores Destinados a eliminar el excedente de petróleo Están comenzando a dar frutos Este año se han reducido las reservas En 183 millones de barriles en toda la OCDE Es decir, más de la mitad de exceso de la oferta Que ahora se ubica en unos 154 millones de dólares Según datos de la OPEP Esto ha hecho revivir a los futuros del crudo Que tras perder los 45 dólares por barril este verano Ahora han llegado a superar los 64 dólares por unidad Este mes de noviembre Ese éxito deja en el aire Una de las afirmaciones más repetidas en los últimos meses Las acusaciones de que la OPEP había dejado de ser La fuerza dominante del mercado para caer en la irrelevancia Aunque sus 14 miembros todavía extraen el 40% del petróleo mundial Su cuota ha disminuido con fuerza Desde los tiempos en que la OPEP tenía y manejaba a su antojo el crudo Ahora si Rusia sigue replicando los movimientos del cartel El dominio todavía puede perdurar algún tiempo Pero esto tiene que estar en consonancia con qué va a ocurrir Con los productores de petróleo del fracking en Estados Unidos Y esto es lo que está por verse en los próximos meses Pero será hasta mañana cuando volveremos En Ecomundo Ojalá 4RD No le cambie Cita cultural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!